Música Los saludamos desde el estudio de Horizonte Latinoamericano Una misión que lleva hasta sus pantallas lo más relevante de los ámbitos científico, cultural y educativo en América Latina y el Caribe Iniciamos La Secretaría del Buen Vivir en Ecuador impulsa un proceso de transformación en el ser humano Y aquí, en Horizonte Latinoamericano, tuvimos de invitado al Secretario del Buen Vivir de la República del Ecuador, Freddy Ehlers Quien nos concedió una entrevista que les compartimos El Buen Vivir es la base de la constitución del Ecuador El Buen Vivir viene de una palabra en quichua, del tiempo de los incas Es un concepto distinto al vivir mejor, que es el concepto del mundo occidental ¿Por qué siempre decimos que queremos vivir mejor? Y ese mejor solo se lo entiende en términos económicos Y lo que proponen los pueblos originarios de América Y lo que Ecuador ha asumido como una propuesta universal Que la tiene Bután también Es el vivir bien Y que además es un concepto en construcción Es un concepto del ser humano Que tiene que ver con la armonía, con la equidad Con la naturaleza y con los otros seres humanos Entonces la Secretaría se crea Porque decimos, sí, tenemos mejores carreteras Pero aún no hay mejores choferes Tenemos mejores hospitales, pero no hay mejores médicos Tenemos mejores escuelas, colegios, universidades Pero no hay mejores profesores Yo creo que es hora de hacer un cambio radical En la forma de vivir Necesitamos un nuevo modelo de vida Que sea más simple y más sencillo Tenemos que formar no solo en temas de capacidades No solo en temas de lo que aprendemos De la eficiencia, la eficacia, la competitividad Sino fundamentalmente en el tema que tiene que ver Con la entrega de las personas Nunca en la historia de la humanidad Ha habido tanta inequidad Tanta diferencia Creo que el buen vivir es una propuesta universal Que atraviesa todas las vertientes religiosas o no religiosas A todas las ideologías Y que puede unir al ser humano Tratando de buscar conjuntamente salidas a nuestros problemas No va a ser fácil Pero es el comienzo, en eso hemos avanzado Los griegos decían que los dioses Castigan a los hombres haciéndoles realidad sus sueños Yo a veces digo, me ha pasado esto Al tener que encargarme en un tema ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo es el cambio humano? Estamos cambiando el país Pero no le estamos cambiando al ser humano Tenemos mejores aeropuertos en nuestros países Pero hay más alcoholismo Tenemos mejores caminos de edificios más altos Pero hay más depresión Hay más consumo de drogas Hay más deforestación Estamos perdiendo la carrera en lo esencial y lo vital del ser humano Estamos solos En un mundo de conectividad Pero ya no nos vemos con la familia Esa esencia de la solidaridad latinoamericana se está perdiendo Y tenemos que rescatarla Entonces son cosas simples y sencillas Que además no cuestan nada Hay una frase maravillosa de Epicuro Él dijo Nada es suficiente Para los que Lo suficiente es poco Yo les pregunto a todas las personas Que están mirando este momento, este programa ¿Cuánto es suficiente para mí? ¿Por qué siempre estamos insatisfechos? Podemos ser muy felices Con mucho menos de lo que tenemos Trabajemos con los chiquitos Para que ellos entiendan que el mundo no es el tener más Como Erick Fromm dice No hay que tener más sino ser más Debemos hacer un cambio sustantivo en la educación Para que junto a las computadoras Junto a la tecnología Junto a los increíbles conocimientos humanos Este es sobre todo la razón de por qué hacemos eso Yo quiero como Secretaría del Buen Vivir del Ecuador Estoy seguro como gobierno del Ecuador Desearle todo éxito al Ilse Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales Que aparecen en pantalla Y escríbanos al correo Horizonte Latinoamericano Arroba ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video